Soy un pobre caminante Sin rumbo y sin dirección No sé ni de dónde vengo No sé dónde ahorita estoy Pago solito en el mundo Ay, qué desgraciado soy No sé cómo vine al mundo Ni supe cómo me crié Dicen que era muy pequeño Cuando el pan lo quedé Jamás conocí a mi madre A buscarme vendrás algún día En mi pecho nada encontrarás Porque un día tú lo traicionaste Con tus mentiras y con tu maldad A buscarme vendrás de rodillas Con mi desprecio yo te cobraré Y entonces tendrás tu castigo Por todo lo que hiciste Con mi pobre querer Llorarás y sufrirás Que la condena que tienes que pagar Cuando yo supe quererte Te abrazaba yo Y de frente nos quisimos Dirmarlo En las tardes tan serenas Con las verdes arboledas Me robaste el corazón Luego vino el tiempo de agua Ya no supe dónde andaba Si todito se acabó Para el colmo de mi suerte Fue creciendo en la corriente Y este puente se rompió El puente roto lo llamo yo A su cariño que se rajó Así dejaste mi corazón Ancho pedazos por su traición Ahora suena el puente roto Abrazada con el otro Dictas cuentas de mi amor En una cantina lo encontré En una cantina lo perdí Y voy de cantina en cantina Buscando el ingrado Que me abandonó Si no me quieres Te corto la cara Con una cuchilla Que se te afeita Y el día de la bala Te doy puñaladas Me arranco el ombligo Y mato a tu mamá Me arranco el ombligo Me arranco el ombligo Me arranco el ombligo